Es un honor para mí acompañar al señor Presidente Enrique Peña Nieto en esta gira a Manzanillo Colima, cuyo propósito es inaugurar importantes obras que modernizan este puerto, así como otras que mejoran su conectividad con la ciudad. México tiene más de 11 mil kilómetros de litorales y 16 puertos con amplia capacidad logística. El desarrollo de nuestra Marina Mercante representa una gran ventana de oportunidad para que el enorme potencial que tienen nuestros puertos contribuya más al crecimiento de la economía mexicana. Es también una fuente importante de creación de nuevos empleos. Si bien la Marina Mercante Mexicana ha alcanzado este año una cifra récord al movilizar 3.4 millones de toneladas y registró el mayor número de su historia de embarcaciones con bandera mexicana, es indudable que el potencial de crecimiento de este sector es todavía muy grande. Felicitamos a nuestros marinos mercantes y a las empresas navieras del país y los invitamos a trabajar de manera conjunta con el Gobierno de la República para encontrar fórmulas que nos permitan que ese potencial se convierta en una realidad. México tiene además una ubicación geográfica privilegiada. Para aprovecharla en toda su magnitud es preciso desarrollar nuestros puertos con una visión estratégica y logística. En los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Altamira se reciben y embarcan el 95% de los contenedores que se manejan en nuestro país. Durante la presente Administración se tiene previsto que el número de contenedores que llegan y salen de México se incremente de 4.8 millones a 8 millones y la cantidad de mercancías que pasan por los puertos aumente de 283 a 500 millones de toneladas. En otras palabras, se duplicarán los bienes que se manejan en terminales portuarias. Por ello, es urgente y yo diría que es imperativo ampliar la capacidad de nuestros puertos, pues de otro modo se limitarían severamente las posibilidades de desarrollo de nuestro comercio internacional y, consecuentemente, de nuestra economía. El día de hoy inaugura usted, señor Presidente, una importante ampliación y modernización del puerto de Manzanillo. Se pone en operación la primera etapa de la segunda terminal especializada de contenedores. A partir de ahora, el puerto de Manzanillo, considerado como el más importante del país, podrá incrementar su capacidad para manejar contenedores de 1.9 millones a 2.5 millones por año. La inversión realizada en este puerto con esta terminal generará 1.500 empleos directos y 3.500 empleos indirectos. En una superficie cercana a 46 hectáreas, se construyeron dos muelles con una longitud de 360 metros cada uno, lo que permitirá el atraque de grandes buques tipo Super Post Panamax. Esta nueva terminal cuenta con cuatro grúas de pórtico automatizadas aquí a la vista de última generación, así como con nuevas grúas de patio también aquí atrás de nosotros, en frente de ustedes, que permitirán que el tiempo de carga y descarga de contenedores se reduzca a menos de la mitad. Se cuenta con nuevos patios de almacenamiento y uno intermodal, en el que podrán coincidir hasta tres trenes, seis trenes, perdón, seis trenes de 350 metros cada uno. Desde luego se cuenta con las bodegas necesarias, áreas de mantenimiento y oficinas administrativas. También hace entrega el señor presidente el día de hoy del dragado de la laguna del Valle de las Garzas, el cual permitirá un mejor funcionamiento de este cuerpo de agua como vaso regulador de escurrimientos pluviales y para evitar desde luego inundaciones en los alrededores. Asimismo, se pone en funcionamiento la nueva aduana portuaria que será administrada por la Secretaría de Hacienda. Como todas las aduanas ubicadas en el país, las APIs las construyeron con recursos propios de las APIs, en este caso del API de Manzanillo, con una inversión de 232 millones de pesos. Cuenta con amplios carriles de circulación, casetas de acceso y posiciones de revisión para el control de contenedores, además de las instalaciones de equipos de videovigilancia para garantizar la seguridad del manejo de la carga. Por otra parte, también entrega a nuestro presidente distribuidores viales urbanos que permiten un acceso rápido y seguro al recinto portuario. Tienen una longitud de más de nueve kilómetros, siete ramales de ascenso y descenso, tres puentes peatonales y áreas verdes. En total, la inversión realizada hasta ahora en estas obras es de cinco mil doscientos millones de pesos. De ellos, cuatro mil se invirtieron en la nueva terminal y mil doscientos en obras complementarias y vialidades que ustedes han estado viendo y escuchando a lo largo del evento. Una vez terminada la primera etapa, se desarrollarán durante esta Administración Federal dos más, con una inversión adicional de ocho mil millones de pesos para llegar a 13 mil millones. Al terminarse dichas etapas, con 15 grúas automatizadas como las que vemos aquí, el puerto de Manzanillo tendrá capacidad para manejar cuatro millones de contenedores al año, lo que permitirá duplicar su capacidad actual. Solo como un dato, el día de hoy en todo el país se manejan 4.8 millones de contenedores. Es decir, en esta Administración, este puerto podrá manejar casi lo que hoy se maneja en la totalidad del país. Otra obra que será muy importante para fortalecer la capacidad del puerto y mejorar su convivencia con la ciudad es el nuevo túnel ferroviario que se está construyendo con una inversión total de mil 331 millones de pesos. Se construirán 500 metros de túnel y vía férrea con el equipamiento más moderno. Las vialidades adyacentes que también se construyen tendrán una longitud de un kilómetro. Con estas obras se resolverá la problemática que hoy en día tiene la ciudad de Manzanillo, derivada de la interrupción del tránsito vehicular en diversos cruces con las vías del ferrocarril. Esta obra, que se concluirá en 2015, atiende una demanda de muchos años de la sociedad de Manzanillo y permitirá elevar notablemente la conectividad y calidad de vida de la ciudad, además de que eficientará el tránsito ferroviario del y hacia el puerto. Todos sabemos lo importante que es para la economía de Manzanillo y de Colima un puerto de clase mundial, pero al modernizarlo debemos cuidar la convivencia entre habitantes, el puerto y el turismo que aquí nos visita. Manzanillo será pilar del sistema portuario El Pacífico, junto con Lázaro Cárdenas en Michoacán, lo mismo que Veracruz y Altamira en el Golfo de México, cuatro puertos que están llamados a ser vanguardia del sector. Señor presidente, señoras y señores, el programa de inversiones en infraestructura que se autorizó el pasado 15 de julio, se ha venido cumpliendo en tiempo y en forma. A 11 meses exactos de esta administración federal que preside el licenciado Enrique Peña Nieto, se han concluido obras de infraestructura en el sector comunicación sin transportes por más de 40 mil millones de pesos. Destacan importantes autopistas como la Mazatlán-Durango, la Río Verde-Valles, así como 60 obras más, carreteras con más de 600 kilómetros. Además, en el primer año de su gobierno, señor presidente, estarán concluidos 14 compromisos del sector comunicaciones y transportes con un importe superior a los 9 mil millones de pesos que la SST programó para este año. El compromiso de este gobierno con la infraestructura de comunicaciones y transportes es firme, como se está advirtiendo. Sin embargo, las necesidades para fortalecer la capacidad financiera del Estado mexicano y poder dedicar más recursos, recursos crecientes en unión con inversiones particulares a todas las obras de infraestructura que se requieren, es notorio. Es por eso que debemos unirnos en torno a las trascendentes iniciativas de reforma que ha planteado el señor presidente de la República, en particular las hacendarias, que tiene ya un buen destino, y energética, las cuales influirán de manera definitiva en el crecimiento de las inversiones en favor de la infraestructura que requiere el país para su desarrollo económico y para un desarrollo creciente en la calidad de vida. Muchas gracias. Además de ser un puerto de altura, Manzanillo es un enigmático lugar que reúne grandes cualidades, como la belleza de sus playas, productividad agrícola y gran dinamismo turístico e industrial. Su posición geográfica privilegiada convierte a este puerto en la principal entrada para el manejo de mercancías provenientes de las zonas centro y del Bajío del país. Su zona de influencia internacional se orienta hacia la costa oeste del continente americano y la cuenca del Pacífico. Es a través de la Administración Portuaria de Manzanillo que el Estado registra un intenso intercambio comercial. Por ello, el Gobierno de la República ve en el desarrollo de la infraestructura un motor de crecimiento, razón que impulsa a generar nuevas inversiones y culminar proyectos que detonarán la economía del país. En la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, Terminal Especializada de Contenedores 2, Terminal de Usos Múltiples, Dragado de Canales, Conectividad Vial y Ferroviaria en el puerto, Aduana del Puerto Interior de San Pedrito y Modernización de la Carretera PES-Bela-Jalipa. Con estas obras se incrementa y moderniza la infraestructura portuaria existente, aumenta la capacidad instalada del puerto de Manzanillo, ofrece mayor seguridad y control en el manejo de carga, mejora la conectividad y los accesos al recinto portuario, además de generar más empleos en la región. Con el trabajo conjunto de las APIS y el Gobierno de la República, se ponen en marcha obras que impulsan la renovación y el crecimiento de la infraestructura portuaria. Esa es la visión, convertir a México en un gran centro logístico global, capaz de movilizar bienes y personas oportunamente, a cualquier sitio.